¡Cuidado! ¡Hola! ¡Hola! ¡Saaan! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Chicas? ¿Chicas? ¡Hola! Tenemos hoy un vídeo, como habéis visto en la portada, super, mega, hiper, increíble. Aquí tenemos más de... ¿Quién? Mini Brass. De Disney. Mini Brass Toy y Mini Brass las normales. Las clásicas y las Unicornio. Vale, y yo digo una cosa. Si están aquí dentro, ¿cómo las vamos a sacar? Vamos a tener que conseguir nuestras Mini Brass con los niños que tenemos. ¡La primera meta! ¡Ah! ¡Ya lo entiendo! Sí, sí. Y tienes seis partidas para tirar. Y si no te toca ninguna, pues no te toca ninguna. Vale. Pero si te coges una, ya no puedes hacer nada. Ahora ya lo entiendo. Y si sacamos las Mini Brass, las tendremos que poner en nuestra cesta. ¡Oh, qué bonito! Está la cesta de Giselle y la cesta de Claudia. Aquí guardaremos todas las Mini Brass que habéis conseguido de la garra. Y después de que se acaben todos los tiros, porque tenemos cien tiros. Es verdad, tenemos cien oportunidades. Cinco y cien monedas. Cien oportunidades. Si acaben las cien oportunidades, abriremos las que hemos conseguido. Oye, ¿yo puedo participar? Hombre, claro. ¡Yupi! ¿Y yo podré abrir alguna Mini Brass? Claro, vamos a participar todas. Las que consideras, las abrirás. ¿Quién va a ser la primera de empezación? ¡Yo! ¡La más pequeña! ¡Siempre hacéis el mismo truco! ¿O queréis hacerlo a piedra, papel y tijera? No. Un, dos, tres, papel y tijera. Un, dos, tres, ya. Un, dos, tres, papel y tijera. Un, dos, tres, ya. Empate. Empate. Una, dos, tres, papel y tijera. Un, dos, tres, ya. Un, dos, tres, papel y tijera. Un, dos, tres, ya. Empate. ¡Pero, papel y tijera! ¡Yupi! Empate. Ahora sí que va es una a una. Un, dos, tres, ya. Un, dos, tres, papel y tijera. Un, dos, tres, ya. ¡Ya! 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 Así que si ustedes puedes empezar con tu ruleta. ¿Estás preparada? Ya. Dosis. Claro, pensaba que estás. ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¿Eh? No, está muy bien. ¿Estás preparada para...? Igual quiero coger porque... Yo cogería las Disney porque me encantan las Disney. A ver, Giselle. A ver, Giselle. ¿Pero qué es coger? Espera. Yo cogería esa, ¿eh? ¡Oh! ¡Aguien! 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 ¡Ya! ¡Que bien! ¡Vale! Una vez consigues la bola, pasamos al siguiente turno, es el turno de Claudia. ¡Muy bien! Tres, dos, un... Claudia no pierde el tiempo No, está demasiado Es que tengo que dejar de aquí porque así la hacen Claro, yo creo que es más fácil Hay que probar las que están más derechitas Por favor ¡Santilla! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Disney! ¡Qué bueno! ¡A ver, no va a tu turno, ¿no? ¡Que me dejáis! ¡Yo no tengo cesta! Yo no tengo cesta, eso lo voy a probar Tres intentos La voy a intentar coger Yo estuve practicando ayer Y vi que tenías que poner Tenías que poner la garra justo donde La has pegado la garra ¡No, no, 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 no! ¡Wow! Esto es como cuando estás jugando, ¿no? Y ves que... Y se suelta Y se suelta, pues, y se saca Bueno, como nos pasó en el vídeo de Japón ¡Ya se da igual! ¡Claudia le da el botón! ¡Claudia le ha hecho trampa! ¡Le da mi botón! Yo creo que eso es tan fácil, ¿eh? Pero toca con el cristal ¡Claudia! ¡Claudia! ¡Claudia hace trampa! ¡Se le da mi botón! ¡Esta es tu última oportunidad! ¡Esta! ¡Se da todo! ¡Se va! Pero en realidad, Claudia me hace trampa ¡Eso luego se lo tienes que hacer a Claudia! ¡Eso, exacto! ¡Eso luego se lo... ¡Se acaba de dar el botón! ¡No! ¡Venga, dice, es tu turno! ¡Pero no has tirado la ruleta! ¡No sabes por qué! ¡Es verdad! ¿Tiene yo por ti? ¡Vale! ¡Venga, le da a Claudia por ti! ¡Vale, vale, vale! ¡Ocho! 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 ¡Ocho oportunidades! ¡Muy bien! ¡Es muchísimo ocho! ¡Estoy intentando coger una toy! ¡Es que no vale! ¡Es buenísimo porque... ¡Una mini-bran! ¡Muy bien! ¡Momentos congelados! ¡Es buenísimo porque se le caen de aquí, del doble! ¡No, no! ¡Yo creo que no voy a coger ninguna! ¡A mí se me van a caer! ¡A ver, Claudia! ¡Cuatro! ¡Bueno, está muy bien! ¡Yo puedo hacer magia! ¡No, no, no! ¡A ver, esta es normal! ¡Ya le iba a dar yo! ¡Ya le iba a dar yo! ¡Dime! ¡Mira esta de aquí! ¡No, para, para! ¡A ver, Claudia! ¡Concentración para Claudia! ¡Uy, casi! ¡Oh, que hay un tres! ¡Qué morro! ¡Es una toy! ¡Ah, esta no había salido todavía! ¡Ya! ¡Mira que el de aquí! ¡Está bien porque se hace interesante! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ahora yo tengo con dos! ¿Qué sa? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Sí! Ya tengo las tres categorías. Muy bien. Ahora Giselle ya tiene también como Claudia las tres clases de toy. Qué bueno. Toy, la Disney y las originales. Muy bien. Tres, dos, un. Tres. Cada vez más difícil de cuatro a tres. Yo podría haber tocado nueve. No, no ha querido. Claudia, tú puedes. Estas son muy planas. Voy a coger otras listas y a ver cómo puedo hacer algo. La primera, muy bien. Giselle y Claudia, sobre todo más Claudia, es súper fan de las Toy Mini Brands. Sí, porque en mi estantería en un trozo tengo como una mesita y luego he puesto todos los muñequitos que me han ido tocando desde los Mini Brands. Nos enseñaremos. Y además, Claudia ha aficionado a sus amigas, también a las Toy Mini Brands y ya todas son súper... Cuando vienen a casa, digo, estamos en el lugar. Todas han vuelto súper fan. Tres, tres, dos, seis, cuatro. No hagas drama. Que falta un turno. Yo creo que la Bete no quiere, mejor yo. Sí, pero creo bien. Es que se va. No puede ser. ¡Ocho! ¡Bien! ¡Sí! 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 ¡Al tercer! ¡Muy bien! ¡Mi turno! ¡Ocho! ¡Mi turno! ¡Siete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuatro! ¡Muy bien! Vale, como habéis podido ver en cámara rápida, porque si no os pudierais haber vuelto loco. ¡Este es el resultado! ¡Oh! O sea, una pesta llena de minibrands y Claudia también llena de minibrands. ¡Muy buenísimo, porque es muy intrigante, porque a veces consigue la bola, a veces no, y ahí está la gracia. ¡Sí, sí, lo pasó! ¡Ay, sí tenemos a Alma por aquí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Llega el momento preferido De Miseli y de Claudia Es abrir Oye mis mini brads Están aquí Dos Tres Venga va, abrimos cada una Una, vale, tenemos que sacar Esto que hay aquí Ese me está abriendo todo Una, dos, tres Mira que la mía está abierta A mi me ha tocado Ay es el muro de la mini Paquete de toallitas desinfectables Un juego de los hipopotas Toy Story Una, yo se la tengo Ay ya vi un carrito de supermercado Que tengo que montar Un ruiste, un clásico Iron Man creo, creo que es un Iron Man No sé, es que no me lo sé Mira esta, chiquit chiquit Un coche teledirigido De Mickey Mouse Un caballo de George Osipo Alicia al palito de la mano Un pintalable super pooky Esta muñequita En Disneyland Paris está Aquí tiene pañales Unas Pringles Me encanta Giselle y Claudia Están preparadas Para seguir abriendo A más mini brads Es igual que esta O sea, Giselle va a abrir La de Disney Que ya la tiene preparada Y aquí tenemos Parte de las cositas Que nos han salido Wow, esto es lo que me ha salido a mí Y esto es lo que le ha salido A Claudia Guau Qué bonito, eh Es primero Una máscara de Spider-Man What's Dance Me Un poco de mesa, creo La cocinita de Mickey Mouse Pets Department La muñeca de Elsa Oh, Bob Esponja Iron Man Un Iron Man Que también le había salido a Claudia No sé, esto creo que es para hacer Bueno, muy chulo Maricura, ¿no? O algo así Y un papel guau Vale Un muñeco de Star Wars Wow Ah, aquellos muñequitos Qué chulos Ay, qué monos Ay, qué limpia Sí Y se lo va poniendo todo aquí Súper bonito Estamos preparadas, Giselle y Claudia Y yo Para ver la edición de Disney Que era la que no conocíamos Y la que más ilusión nos hacía para ver La más chula de momento Así que hemos elegido las tres Disney ¡Otra de Bucel! Una flor Un tupper De la Minnie La cocinita De Mickey Una cámara de fotos Una bolsa de super Pero de Alicia De Minnie Mouse Otra Alicia Oh, de Star Wars Toy Story Y Giselle y Claudia lo que hacen con los El mini brand que les salen repetidos Las intercambian con sus amigas Y se lo cambian entre ellas ¡Me encanta esto! ¡Del bebé Yoda! Ahora os vamos a enseñar Todo lo que nos ha salido bien de cerca Pero va a dar Es que la verdad es que es súper bonito Mirad chicos Os hemos hecho un plano de primera Todo lo que nos han salido Con nuestras Mega Mini brands O sea Es que la mesa Llena de cositas Os la hemos empolgado Por lo menos más Os gusta mi tupper A mí me encanta todo O sea Está todo tan bien hecho Con tantos detalles La verdad es que Y además esto Yo creo que se lo han currado mucho Es que Este teléfono Este lo tenemos Mira Claudia Si lo sacas aquí dentro En este armario de aquí Claudia tiene el teléfono ¿Veis? Tiene el teléfono A ver Aquí Exactamente igual Miniatura Nos vemos en el próximo video Ahora os voy a enseñar Cómo tengo Mi tienda Como os he dicho antes ¿Qué tenemos? Guau Bueno Todo esto Aquí tenemos la sección de niña Que nos ha tocado La mitad de cosas Mira Esto era de Disney Aquí hay Luego hemos hecho Una sección de Disney Hemos hecho las dos estanterías Que nos ha tocado Y las hemos puesto aquí Luego juegos de mesa Todos estos Luego Lo de niño Que es todo esto Y he hecho una nueva sección Que antes no la tenía Y he hecho una nueva sección Que es la de bebé Que he puesto Bueno los pañales Que nos han tocado Luego lo de Toy Story Un montón de cosas La cocinita Esto el coche Y aquí son los carritos Y aquí La salida y la entrada Y la caja Que he puesto Lo que no es Ni de niño Ni de niña Y aquí La bolsa Que nos ha tocado Y bueno La caja Y todo esto Y aquí He puesto Como he prohibido el paso Que es las cosas repetidas Que lo tengo que organizar Ha 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 ha